Gerardo, si quieres pasa acá. Ya. Ya está. Gracias. Muchas gracias. Buenos días, señor presidente, compañeras, compañeros asambleístas. Primeramente, quiero agradecer la gentileza que ha tenido el presidente de la Asamblea por darme este espacio para recibir la mañana de hoy a los muchachos de la Fundación Proyecto Salesiano, chicos de la calle, que precisamente en este mes cumplen su 33º aniversario de fundación. Muchas gracias a usted, presidente, nuevamente por la oportunidad y quisiera que se proyecte un video para que tengamos un poco más de conocimiento de lo que realmente hace la Fundación. Por favor. Gracias. Gracias. Mi caleta. Mi caleta surgió porque en el lenguaje de los chicos, mi caleta significa tener una casa, tener un hogar, entonces lo identifican como aquel. El albergue mi caleta nace en el año 1994 para afrontar un problema que se viene dando desde hace más de 30 años en el Ecuador, que es la presencia de chicos en las calles. Entonces el albergue cumple el objetivo de acoger a los chicos que están en situación de calle, que están en riesgo en las calles, a través de un programa que tenemos que se denomina SOS Guambritos. Entonces este es el programa que en la noche recorre los sectores de los barrios de Quito y que es el encargado de llevar a los chicos en acogimiento hacia el albergue. El recorrido de la noche comprende lo que son visitas a los chicos que ya están dentro de la población nocturna, comprende también lo que son seguimientos a los chicos nuevos, igual a los chicos que ya llevan tiempo formando parte de nuestra población. Tú tienes diferentes grupos, incluso chicos que me atrevería a decir, bueno, de pronto comercializan con droga, hay otros que consumen, hay chicos gomeros, acá en la noche, yo creo que realmente la selva de cemento tú conoces en la noche, porque incluso conoces chicos con 12, 13 años que tienen o demuestran tener mucha mayor experiencia que la que de pronto tú podrías tener por las vivencias que ellos han pasado, ¿no? Y como objetivo claro que el proyecto tiene siempre es de reintegrar a los chicos, tanto a la sociedad, tanto a sus familias, si lamentablemente no los tiene, pues hay varias propuestas que el proyecto presenta en las 12 instancias que tenemos. El objetivo, como les dijimos, es que ellos tengan una herramienta para poder defenderse en la sociedad, que no se sientan de alguna manera discriminados, no, que ellos avancen, que surjan por sus propios medios, que sientan ellos que son valorados por alguien para que puedan seguir adelante. Quiero ser feliz. Quiero ser feliz. Bueno, con estos antecedentes y por tratarse de una organización netamente benéfica y del cual me honro ser padrino de estos muchachos que se juegan la vida en las calles para su supervivencia, pues esta mañana está aquí también el padre Robert García, quien se va a dirigir ante ustedes con su autorización, señor presidente, para hacernos la solicitud que realmente quieren plantearnos de esta mañana y que ojalá nos solidaricemos y apoyemos y que en esta época de Navidad podamos hacer sonreír a todos estos muchachos. Ojalá que a un futuro no muy lejano podamos unirnos los asambleístas y hacer un proyecto para dedicar específicamente a la gente que está mendigando en la calle. Así es que con autorización suya, señor presidente, por favor, si el padre o uno de los muchachos se van a dirigir ante todos los asambleísticos.